En el caso del tema del bueno Juancito Pinto, lastimosamente no se extraña que haya mucho problema, toda vez que el sistema que nosotros tenemos está actualizado, está de manera correcta. Ya este trabajo que lo han realizado a nivel del ministerio, seguramente ha habido algo que ha sucedido en la plataforma en el traspaso de los datos hacia el banco, y bueno, lo que nos han señalado es que se ha contratado una gestora, y esa gestora es la intermediaria entre el ministerio y la entidad financiera. Entonces, se está actualizando, han actualizado datos en cada unidad educativa, de acuerdo al instructivo, y se han hecho las correcciones necesarias, pero lastimosamente la gestora es la que no está actualizando el banco de datos para que la entidad financiera tenga los datos exactos y se pueda hacer la cancelación. De todas maneras, nosotros estamos haciendo seguimiento a este tema del bono Juancito Pinto, y seguramente hasta el 26 o 28 es la fecha límite, se ha de hacer toda la cancelación correspondiente. Por último, la edad.